El pibito técnico con tus alienos. No, amigo, retulio. No. Es verdad. Unas botas. Tiene miedo. Re turbio. Dulce rebel, haz rebelas. No. 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 En técnico, nadie quiere fotos de hierro. No. 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 Estev. Hola soy Estev. Piesta Pero hola sea Estev. Escáralo que me días. Un premio menos. O sea, siempre fuiste el malo Claro papi Claro que sí